Mi nombre es Carlos Pino, estudiante de periodismo de la Universidad de Casagán, actualmente cursando el séptimo semestre. Mi pregunta para los candidatos a la presidencia de la república en 2021 es la siguiente. Está dentro de sus propuestas la implementación de una educación más efectiva en arte y cultura dentro de lo que es la educación pública. Hola, mi nombre es Sheila Vargas, estoy estudiando en la Universidad de las Artes, estoy cursando la carrera de creación teatral en el quinto semestre. Esta pregunta va dirigida para todos los candidatos a las elecciones de 2021. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan a corto plazo para reactivar la cultura y el arte en Ecuador?